Qué divina Ana de Milta. Bueno, vamos a hablar con gente del Centro de Formación Profesional 403. Señoras, señores, el locro lo vinimos anunciando desde hace tiempo y fue un éxito, claro, pero no quedó en el locro. Fue una verdadera fiesta ahí en la esquina de Garibaldi y Moreno. Daniel, Ricardo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Todavía están... Todavía estamos... Como gondoleros. ¿Dónde sacaron esas cucharas? Las hicieron el curso de carpintería. Muy bien. Ah, estaban hechas para... Sí, específicamente. Espectacular. Bueno, ahora vamos a ver las imágenes y van a ver la cantidad de gente que ha ido. Cuenten un poco, bueno, Daniel, contanos un poquito... Bueno, primero, esto que ya es un clásico de todos los años. Bueno, la verdad que sí. Sinceramente, este año yo creo que fue uno de los mejores para nosotros porque realmente, por la cantidad de gente, porque se trabajó más organizado, porque año a año vamos aprendiendo del año anterior qué es lo que hay que mejorar. Claro. Y bueno, esto también hizo que circularan muchos cursos también a la vez, no solo lo de gastronomía, sino lo de pasta, sino también el de panadería con las tortas fritas. Esto era ya cuando se estaba entregando... Claro, ya ahí estaban entregando las porciones, dos y media, que nosotros ya habíamos fijado un horario para que la gente no se le hiciera muy tarde, ¿no? Exacto. Pero también pensábamos, Claudio, que no iba ahí tanta gente como la que fue realmente a último momento a comprar. Sí, sí, sí. Esa era la... Mirá Ricardo como la idea. Sí, sí, Ricardo también ahí con el cucharón. Por eso te decíamos que vamos a hacer un curso de bondolero como para el año que viene llegar bien entrenado, ¿viste? Pero bien, porque estuvo el curso de peluquería, estuvo el curso de manicuría también, el de peluquería cortando cortes gratis y después el de manicuría haciendo manos a toda la gente que iba. Bueno, esto fue una interactuación, acción más que nada de todos los cursos para poder no solo darle una motivación especial a los alumnos, porque son ellos los que participan. Exactamente. Y también para nosotros ver que realmente esa fecha es muy especial, el día del 9 de julio, por el locro y porque realmente mostramos lo que hacemos. Exactamente. Bueno, ahí cada uno se va a su envase. Ricardo, vos que venís de la educación, estas cosas, bueno, forman parte, porque esto, bueno, además fue organizado por la cooperadora, forman parte, pero, digo, más allá de lo pedagógico, queriendo cómo se une la gente, alumnos, vienen padres. Nosotros vamos a seguir mirando, porque la verdad que fue un placer poder ver tanta gente, pero esto tiene como objetivo también la educación. Totalmente. Ahí estábamos recorriendo, miren lo que es la cola, la cola esperando el locro y ya habían empezado a servir, es decir que muchos ya habían, ya se habían ido. Ya se habían ido, ya se habían ido, pero bueno, ya seguía viniendo gente, seguía viniendo gente, y bueno, la preocupación nuestra era que alcanzara, porque se vendieron 400 porciones. 400 porciones. 400 porciones. Aparte era un precio muy accesible, 85 pesos era un precio muy, muy accesible. Más 20 kilos de pastas que también se vendieron, y otras tantas docenas de tortas fritas, fue interesante. La participación de todos los docentes, alumnos, muy interesante. Eso te iba a decir la integración. Claro, la integración que se da fuera del ámbito de la educación formal. Sí, sí, una actividad puerta abierta. Exacto. Y esto de, porque en definitiva el destinatario es la comunidad. Exacto. Hablábamos de pastas, varios kilos de pastas, que inclusive se elaboraban en el momento. En el momento se elaboraron ahí, se hicieron fideos. Tallerines al huevo y de verdura. Y de verdura. Sí, correcto. No, pero lo bueno de todo esto, Claudio, es que para nosotros es mostrar un poco toda la actividad ahí mismo, ¿no es cierto?, porque se va elaborando todo ahí. Más allá del cansancio, porque nosotros empezamos el día ya viernes con todos los preparativos, y el sábado, y el mismo domingo también. Pero todo lo hicimos en un clima cordial, donde, bueno, te habrás visto en el WhatsApp que tenemos nosotros las cargadas que le hacíamos a Ricardo. No, Ricardo. Qué participación, Ricardo. Sí, sí. Pero bueno, es un poco también los chicos de la cooperadora, Miguel Pena, Claudio Ormida, Carlos Gaspar y todos los demás componentes, le han dado una motivación especial al trabajo nuestro, que era lo que necesitábamos nosotros como institución, para poder tener hacia adelante, con esto que quedó sobre el tema de las 400 porciones del ocro. Ah, otra cosa, agradecer a algunas empresas como... Ahí está la parte de peluquería. Claro, cortaban, ahí están las chicas cortadas. En el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Algunas empresas importantes que nos han ayudado, Claudia. Sí, dale, por favor. No es cierto que, sinceramente, eso a través de ello también pudimos abaratar esto, porque realmente vos lo dijiste hace un ratito. Pusimos ese precio porque creemos que la gente, imagínate, una familia con 4 personas, 85 pesos, puede comprarlo, ¿no es cierto? Aparte eran porciones abundantes. Muy abundantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creíamos que era el momento como para poder cobrar, porque también las empresas colaboraron con nosotros, y eso es fundamental para poder poner una tarjeta a ese precio. ¿Y a quiénes hay que nombrar para agradecer? No, bueno, por ahí la empresa Cañoli, que fue realmente también todos los productos impecables de calidad. Impresionante. El Mercado de la María y Tandí Jugo, Joaquín Solanilla, realmente. Pero grande, Joaquín, el doctor Solanilla hay que decirlo ahora. Sí, el doctor, recién recibido. Sí, sí, recién recibido. Realmente, Joaquín siempre también está, cuando hacemos un evento, también hasta para lo que es el Día del Niño, siempre que es lo que necesitamos. Bueno, eso es lo que queríamos destacar, ¿no es cierto? Y el trabajo que realmente a través de los docentes y de los alumnos, los alumnos. Y también de un alumno que es del 401, que le agradecemos, que se sumó y trabajó muy duro. Gerardo, Gerardo. Es un chico que anda limpiando vidrio en las esquinas, está aprendiendo que esto que lo otro. Realmente se sumó, como dice, un colaborador, porque estuvo desde el día sábado ayudando a Luján, que Luján también tenemos que agradecer. Bueno, yo he nombrado a Luján, mucha gente trabajó, pero la verdad que Luján es excelente. Es una máquina, realmente. Sí, aparte ella no está pasando un buen momento emocional, porque tiene una de sus hijas que realmente está pasando por un problemito de salud, pero le pone toda la onda. Le pone toda la onda, realmente eso es excelente. Y el compromiso... Perdóname que te corte, voy viendo, ahí estaban haciendo tortas fritas. Ahí están las tortas fritas. Ahí estaban haciendo tortas fritas, Jorge Cesario. Sí, sí, con sus alumnas de Gardaí. Exactamente. Con las alumnas de Gardaí. Sí, 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 sí. Las vendían a 50 pesos la docena. Exactamente. Yo no llegué a probarlas, pero me dijo que estaba espectacular. No, no, sí, estaban todos. Que se vendían todos. Todos se vendían. No quedó nada, nada. Mirá, me decía Ricardo que una de las chicas se llevó a último momento, que se terminó todo a las tres y pico de la tarde, y no pudieron terminar de cocinarlas bien, porque ya todo estaba pagado, los mecheros, todo eso. Pero realmente todo lo que llevamos se vendió, porque eran precios mucho más baratos y porque realmente queríamos mostrar las actividades nuestras, que son estas, las que hoy estamos viendo, las que estamos ofreciendo, y que bueno, nos preparamos para el segundo semestre, porque después viene en octubre, que estamos hablando ya con Ricardo, las evaluaciones, ¿no es cierto?, donde estamos viendo el lugar, porque me parece que vamos a tener que buscar un lugar más grande, porque esta vez va a ser también con disertaciones de gente que realmente va a venir sobre distintas situaciones, como es el tema de gastronomía, el tema de la producción, entonces, bueno, tener un claro panorama con gente relacionada a estas actividades para poder desarrollar después mejores cursos para el año que viene. Bien, así que eso se está pensando también. Sí. Siempre, bueno, en el segundo cuatrimestre se hace esta jornada de evaluación, donde yo iba a decir primero que todo eso que ustedes veían recién, peinando, cortando el pelo, haciendo las manos en manicuría, las tortas fritas, el locro propiamente dicho, las pastas, las pastas que no sé si se vieron, todo eso lo aprenden los alumnos a hacer ahí en el centro de formación profesional. Y esto es solamente una partecita de tantos cursos que se dan, porque no solamente es gastronomía, peluquería y manicuría, sino que los cursos son un montón. Ahora en el final de la nota le voy a pedir a Ricardo y a Daniel que me recuerden, o por lo menos los que se acuerden, de los que se van a hacer en el segundo cuatrimestre. Pero antes de eso, hablemos de la evaluación, que si bien este es el evento más importante del primer cuatrimestre, la evaluación lo es del segundo cuatrimestre. ¿En qué consiste, Ricardo? Porque esto es algo que vos lo conocías y lo trajiste aquí para el centro, y la verdad que está siendo un éxito. Sí, es justamente acercar el sector productivo al centro de formación profesional, a través de una evaluación, es decir, los evaluadores pertenecen al mundo de la producción. Es una muy buena forma de que ellos vean cómo estamos trabajando, y además nos indiquen aquellas cosas que, de hecho, que estamos haciendo bien, y aquellas que tendremos que corregir, que mejorar. La idea es eso, es buscar la opinión del sector para mejorar, para mejorar la calidad de lo que estamos brindando. O sea, que los chicos y los instructores demuestran en la práctica, no sé, he visto, por ejemplo, gente de curso de mecánica poniendo en marcha un motor de cero. Exactamente. Y esa es la actividad que hacen en la evaluación. Esa es la actividad que forma parte, en realidad, de la actividad que hacen a lo largo del año. Correcto. A ellos se les propone una problemática a resolver, se les da un tiempo determinado, se les dan los insumos, se les dan las herramientas, y lo tienen que elaborar en ese momento, en el evento en sí, y donde es evaluado por una terna que es justamente del sector productivo. Cámara empresaria, colegio de técnicos, y distintos tipos de profesionales. El año pasado se armó una casa. El año pasado se hizo una casa con, exacto, con el sistema de steel framing. Este año también se va a hacer justamente steel framing y la parte de construcciones en madera, que forman parte del curso de construcciones industrializadas. Bien. Pensemos que tenemos 42 cursos y año a año vamos sumando cursos. ¿Cuántos cursos? 42 cursos a lo largo de todo el año. Algunos son anuales y hay otros que se van dando en distintas etapas del año. Pero además lo importante de esto es que todos los cursos tienen una salida laboral inmediata, porque ahí, digamos, el que no se puede emplear en algún lugar, son todos cursos y el centro de formación tiene la particularidad de fomentar, a ver, el emprendedor, ¿no? Exacto. O sea, que por su propia cuenta, solo, o todos tres se juntan y empiezan a producir. Tal cual, tal cual. También tenemos un proyecto muy interesante que estamos desarrollando con Deconius, que tenemos la escuela de oficio dentro de la propia planta y que, bueno, en breve tendremos alumnos que van a hacer prácticas directamente dentro de la empresa. Y van a incursionar, ser futuros trabajadores de la empresa. Lo mismo, saludos. O sea, que trabajan ahí mismo. Sí, se van a trabajar ahí mismo. O sea, van aprendiendo en la empresa y van a ser parte del plantel de la empresa de Deconius. Qué bueno. Y esto también se hace con la articulación de la Oficina de Empleo Municipal y en conjunto con el Ministerio de Trabajo, que pueden recibir los alumnos una contraprestación por estar estudiando y por estar produciendo. Bueno, mejor todavía. A ver, todos estos cursos son gratuitos. Entonces, por ahí muchos lo saben, pero la pregunta es, ¿por qué son cursos gratuitos? ¿Por qué pueden ser gratuitos semejantes cursos que, bueno, capacitan nada más ni nada menos que para el mundo del trabajo? Bueno, los cursos son gratuitos porque pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación. Es decir, por lo tanto, pertenecemos al Estado y por eso es que los cursos son gratuitos. Bien. Y la certificación es oficial. La certificación es oficial de la Provincia de Buenos Aires, que además tiene validez nacional. Electricidad, tema gasistas y la matriculación, ¿cómo funciona eso? El tema de la matriculación es un trámite posterior a que el alumno termina, culmina el curso, se acerca al Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires y ahí pide su matriculación. Yo les puedo pedir, no sé si pueden quedarse unos minutitos más, porque quiero, quisiera en el próximo bloque que cuenten, en el próximo cuatrimestre, después de las vacaciones, cuáles son los cursos que empiezan y nos digan cuándo va a ser la inscripción, como para que la gente pueda ir ya anotándose. ¿Les robamos unos minutos más? Esto está fuera del programa, esto lo cobran aparte. No sé qué dice el director. Esto lo cobran aparte. No, con solo decir, agradecer y decirle, desearle un feliz cumpleaños. Bueno, vamos a seguir charlando acá, bueno, con gente del Centro de Formación Profesional, ¿qué nos estaban contando? Bueno, primero hablamos de lo que pasó el fin de semana, el lunes puntualmente, el 9 de julio, que ya es un clásico, ese locro con todo lo que hay alrededor, porque el locro en realidad es una excusa, pero que le viene muy bien, por cierto, a la cooperadora, porque digo, más allá de que el Estado obviamente le paga a los docentes, todo lo que es el funcionamiento del Centro de Formación, todo lo que tiene que ver con, no sé, papelería, impresiones, herramientas. Herramientas para los cursos. Herramientas, o sea, no hay un ingreso, no hay un sustento. Y no, nosotros dependemos de un plan mejoras que viene cada tanto, que son partidas para la compra de insumos, ¿no es cierto? Pero no alcanza por la cantidad de cursos que tenemos, y hoy por hoy tenemos un problema que te están aumentando todo lo que es herramienta semana por semana y se te complica comprar siempre y estar al día. Entonces es una complicación y por eso que cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas hacia la gente, hacia la sociedad, que está participando activamente la cooperadora, lo hacemos con ese fin de poder seguir creciendo en todo lo que nosotros tenemos, porque todos los cursos necesitan siempre algo. El curso de comunicación necesita estar con su herramienta o todos los que necesita, por decir algo, comunicación. Sí, 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 sí. Pero pensaba en todo lo que es electricidad, gasista, todos. Los insumos de los cursos de gastronomía. Todo, todo, todo. Todo eso lleva, a pesar de que muchos de los docentes, gracias a Dios que tenemos un equipo maravilloso, llevan sus equipos y todo eso, sus herramientas, ¿no es cierto? Pero siempre es poco. Imagínate con una matrícula y un curso de 25 alumnos, fíjate lo que necesitas para manejarte en ese curso. Así que bueno, por eso es que estamos, ya ahora estamos pensando en agosto, empezar cuando termines las vacaciones, para las evaluaciones y cómo vamos a arrancar. Vamos a arrancar con un curso que es muy interesante, Claudio, que vos nos preguntaste antes de la pausa, de todo lo que es la parte textil. Estamos en ese tema tratando de hacer algo relacionado a lo textil, que estamos viendo cómo vamos a hacer con ese tema de terminar de cerrarlo en estos días. Después un curso muy interesante y quiero agradecerle de doble manera a Mariano Mazzuccelli, que nos prestó la carpa del otro día, la carpa roja, ¿no es cierto? Siempre está con nosotros y vamos a hacerlo con él un curso que es serigrafía. Este curso va a estar dotado, como acá en Tandil sabemos de que hay competencias deportivas, atléticas, donde se mandan estampar remeras. Claro, exactamente. Entonces bueno, vamos a empezar ese curso, el de serigrafía, ya tenemos el taller, tenemos todo para hacer eso. Después un curso de manicura, que ya está completa la matrícula, pero se pueden anotar en lista de espera. ¿Y otros cursos? ¿Y otros cursos? Si alguno baja la mano, perdón. Sí, seguro. Claro, tal cual, tal cual. Exactamente. El otro curso es el de elaboración de carnes y embutidos, que también se inicia en el segundo cuatrimestre. El de, bueno, el de Maestro Pizero Roticero, que ya está por empezar ahora. Algunos de ellos tienen ya limpieza institucional también, que ya tienen una matrícula muy importante. Ya asegurada, pero igualmente se pueden anotar en lista de espera. Manipulación de alimento. Manipulación de alimento también. Y en el caso de serigrafía y en el caso de los cursos textiles que estamos planificando en este momento, bueno, ahí sí va a haber una... Puede anotarse. Va a haber una inscripción. Es muy importante recalcar una cuestión. Haciendo un cambio de óptica que queremos hacer, que es la de, desde una concepción de aprender produciendo, creo que es importante tener en cuenta que muchos jóvenes, muchos jóvenes entre en la franja etaria de los 18, los 24 años, que están contemplados dentro de los programas del Ministerio de Trabajo, que es el programa joven, es importante que aprovechen estos cursos porque pueden recibir una contraprestación y a su vez estar estudiando. Vamos a recordar esto, de hasta qué edad un joven puede recibir la contraprestación del programa. El programa joven es entre 18 a 24 años. ¿Y cuánto, te acordás, te complico si te pregunto cuánto cobra el...? No lo tengo muy seguro. Esto es, en algún momento podemos venir con gente del Ministerio de Trabajo, de la Oficina de Empleo, lo podemos... Pero es una contraprestación interesante. Interesante. El alumno que recibe, el alumno para formarse. Sí, señor. Exacto. Y asegurarse el trabajo. Claro, y además asegurarse el trabajo. Sí, señor. Se forma y le pagan. Exactamente. Y para aquellos que son mayores de 24 años, existen nuestros programas como Entrenamiento para el Trabajo, que pueden percibirlo una vez culminado el curso. Correcto. Sí, y por un plazo creo que es hasta seis meses. Averigüen en el centro de formación, porque a ver, en épocas donde el trabajo escasea y mucha gente se queda sin trabajo, lamentablemente, porque son tiempos complicados. Bueno, acá hay distintas oportunidades. Yo creo que siempre hay algo que se adecua para cada una de las personas que van. Y si no, entre Ricardo y Daniel, se lo configuran como para dar una mano. Hay un mensaje que ha llegado y Cecilia lo lee. Sí, les cuento a los chicos que todavía tengo locro. Hoy es el almuerzo. Estaba exquisito. Qué bueno, gracias, Cecilia. Y una consulta dice, esos cursos, ¿también sirven para los que se anotan para porteras? Sí. El de elaboración de carnes de embutido, sí. El de limpieza institucional, también. Bien. Esos dos ingresos. ¿Y cuáles suman puntos? Porque en el sistema educativo se valora por puntaje. ¿Alguno suma puntos? ¿Alguno para docentes? No, para auxiliar. Auxiliares. Para auxiliar hay, creo que cinco cursos hay. Manipulación de alimentos, elaboración de carnes embutidos, el de hortalizas, limpieza institucional, y me falta alguna, y el de cocinero para comedor escolar. Que esos cursos los tenemos nosotros. O sea, que además pueden hacer el curso y van sumando puntos en el listado. De hecho, que son muy buscados, justamente. Qué interesante eso también, qué interesante. Yo les quería, no sé si quedó algún otro curso que falte para el próximo... El de soldadura PIC. Ah, soldadura con equipo MIC. Con equipo MIC. Tenemos un compañero acá que queremos que vaya al curso. Sí, 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 sí. El de curso, el de soldadura con equipo MIC, que empieza también... Que perdonen mi ignorancia, ¿qué es equipo MIC? El MIC es otro... Nosotros conocemos normalmente la soldadura con un electrodo. Tradicional, tradicional. A mí me das la eléctrica y la autocrina. Bueno, esta también es eléctrica, pero funciona con un rollo de alambre y con un tubo de gas, ¿sí? Se elimina lo que vendría a ser el electrodo. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Tiene un nivel de precisión mucho mejor, es muy buena la terminación que da. Normalmente en las empresas se utiliza MIC. Se me pegaba el electrodo. Me quedaba pegando al... Bueno, en este caso no vas a tener ese problema. Si querés podés hacer el curso. Bueno, vamos a... Por ahí me anoto con... Enrique, claro. ¿Eh? Sí, cómo no. Totalmente. Así que soldadura de mayor precisión. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Mejor terminación. Qué interesante. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el mundo del trabajo y la capacitación, pero recordemos, ¿dónde está el centro de formación? ¿A dónde se pueden ir a inscribir o preinscribir? Cuéntanos un poco. Nosotros ahora, Claudio, trabajamos, trabajamos. Venimos haciéndolo, pero entramos en un periodo. O sea, hasta el viernes tienen que apurarse. Garibaldi, 1583, 444-49482, para aquellos que quieran consultar sobre las distintas posibilidades que hay en algunos cursos. ...y con algunos atractivos más interesantes, porque estamos no solo articulados ahora con el Ministerio de Trabajo, sino que estamos viendo posibilidades de otros campos que vienen relacionadas a la producción, a todo lo que está pasando en Tandil con respecto a las distintas situaciones del trabajo, ¿no? ¿Dónde hay más posibilidades de ingreso? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está lo otro? Bueno, estamos, como dijimos la otra vez, trabajando sobre los criterios que tiene Tandil, sobre lo que necesita, teniendo la posibilidad de tener, ya saber en qué vamos a preparar gente para que ingrese. Nos vamos a ir, después vamos a recordar, en el final la de... ...convirtiéndose en otra cosa. Si a alguno se le pasó o lo quiere anotar, vaya a buscar lápiz y papel si quiere, si es que no lo anotan en el celular. La pregunta que les quiero hacer tiene que ver con el mundo del trabajo. Ustedes hace más de 10 años que están y los ciclos del país van cambiando. ¿Cómo repercute esto? Es decir, hoy, en un momento de crisis, ¿cómo repercute, cómo perciben ustedes la cuestión desde el ir a solicitar capacitación? Digamos, la gente se queda, porque bueno, no sé, te echan del trabajo. En un momento que, bueno, está complicado. Este que viene a anotarse para un curso, para uno, ¿sí?, no pretenden buscar trabajo y hay otros que sí, que necesitan buscar trabajo a través de algún curso. Lo que se ha visto en estos últimos tiempos, que esta franja, justamente, los que vienen a buscar un curso para poder conseguir un trabajo, ha aumentado. ¿Sí? Hay una necesidad muy grande y lo que hemos notado es este acercamiento que hemos tenido de las empresas en cómo nosotros poder colaborar con ellos a través de la capacitación y de la formación para buscar garantizar de que ellos puedan tener personal idóneo y capacitado en la empresa. Estás diciendo dos cosas. Por un lado, que hay mucha gente que viene a capacitarse porque necesita el trabajo. Exactamente. Ahora, por otro lado, decís que hay empresas que necesitan gente capacitada. ¿En qué rubros por ahí se percibe más eso que hoy es lo extraño, lo raro, no? Justamente hoy venimos de una empresa que es Textil, que en realidad no está funcionando y que busca reactivar la empresa, ¿sí? Y bueno, la idea es ver cómo podemos trabajar en conjunto y a través de la capacitación y de la formación ver cómo poder empezar a colaborar con la empresa para reactivarla. En el caso de Econius, la propia empresa, el propio Alejandro Ruggeri, que se acercó al centro, habló con Daniel y vino a plantearle esa necesidad de capacitar gente, que necesita gente para trabajar, pero que necesita que nosotros formemos a las personas. La lógica del sistema productivo es distinta a la del sistema educativo. El sistema productivo no está hecho para formar gente, los que lo tenemos que formar somos nosotros. Lo que sí, al trabajar en conjunto con la empresa, facilita las comunicaciones, ¿sí? Y el hecho de que la empresa se entere qué es lo que estamos haciendo, porque en eso nosotros podemos colaborar con ellos. Bueno, es muy importante. Y es, a ver, hasta alentador saber que hay gente, hay empresas que necesitan trabajadores. Lo que es innegable es que necesitan trabajadores formados. O sin formación, la situación realmente se complica. A mayor formación, más posibilidades hay y esto es un ejemplo de ello. También hay algo muy importante, ¿no? Es empezar a generar en la cabeza de la gente que ellos también pueden ser en el futuro, futuros emprendedores, ¿sí? Bueno, y sé que el centro lo hace. Salir de la lógica de la relación de dependencia. Ser los próximos jefes. Exactamente. Cómo asociarse, cómo formar una cooperativa y empezar a trabajar en conjunto. Vos fijate, Claudio, el tema de lo que está relacionado a la construcción, el mundo de la construcción. Nosotros lo tenemos con el curso de Stenfren, el de construcción en madera, que hemos articulado gas, sanitarismo hacia plomería, electricidad, ¿no es cierto? Y carpintería. Entonces, de ahí, si vos formás una cooperativa o una asociación de trabajadores, tenés el gasista que trabaja en la casa, el carpintero. Entrega de llave, llave en mano. Tal cual, tal cual. Exactamente. Entonces, en eso es también lo que estamos viendo y trabajando para que esa gente tenga trabajo. Para el final, recordamos entonces, dirección, teléfono y horarios hasta el viernes, porque después se entra en receso por vacaciones. 15 días. Hasta el viernes. 44-494-82 es el teléfono, la dirección es Garibaldi, 1583, de 8 a 12 todos los días y de 18 a 21, 21 horas pueden encontrarnos y, bueno, anotarse y ya ir viendo qué es lo que van a hacer. Daniel, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Centro de Formación Profesional 403. Nos vamos a la pausa con más de lo que pasaba este lunes, allí en la esquina del centro, en Garibaldi y Moreno.